Soy masajero, no mientas más El amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es Ya nunca te hagas ver, solo revivirlo El comisario ladino, que oficia de diligentes Hace confesar a malos, al beso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando en expedientes Mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado Que sola me estoy quedando viviendo un al Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompañó de esperanza a ser la soledad Cuando se iba el Guaira, puso a correr que la cruz El monte un incendio, mensaje de muerte Dejo retumba a un legüero Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio Ya todo lo mismo, mis pies y la tierra El ritmo es el dueño del corazón y sus penas Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca Empendiendo las noches Cualquiera de los cruzados Seguir Río Cualquiera Fre hmm Pe Pe Seguir Pe